Yo solamente quiero bailar. Vea que está entregando, permiso, se puede verle ahí esta cachete. Ustedes ya saben que es el coordinador, el tesorero. El jefe. El tesorero. El gerente. En serio, esto es la lista. ¿Podemos mostrar? A ver, permiso, no podemos. Es que quita a ver. No te puedo creer. Esto de verdad había sido. Bueno, en serio, esta es la gente preseleccionada. ¿De cuánta gente estamos? ¿Puede pasar la profe Rocío, Rolón, un momento? Tenemos que hacerla. Profe Rocío. Permiso, hola, Yuye. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mamá Luchona? Llevo Yuye. Mamá Luchona. Para vos también. Sí. Ay, mirá. Un poquito más grande el techo. Ah, mira, también está recibiendo. Sí. Para nuestra invitada tenemos. ¿Qué tal, Oe? Hola, Oe. Ese es para vos. ¿Qué tal, qué tal, permiso, permiso? Ahí está. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Feliz día, feliz día. Antes que nada, feliz día de la madre. Bueno, queremos saber de verdad, sí o no, que esta lista que nos acaba de llegar son los 24, los primeros 24 seleccionados para el baile 2019. ¿24? Es verdad, sí. No, no, realmente hay mucho más de 24 personas. Nosotros estamos revisando todos los días esta lista, pero de verdad todos los días. fueron llamados. Fueron llamados. Cerca de 1,500. ¿Qué tal, profe? Otra descripción es aquí. ¿Qué será que va a salir en tu descripción cuando me veas a mí en un casting más largo? Ahí está. La entable es esta. La pelis roca. Podemos hacer un día un casting más largo. Bueno, profe, por ejemplo, acá veo uno bailarín CDE urbano. ¿Significa que podría dar...? Bueno, nosotros ponemos algunas características también para recordarles porque, bueno, eran... 1500 personas aproximadamente y pone con las fotos. Es cierto, yo quiero quitarme una duda acá, porque nosotros estamos como que peleando también porque tengamos una representante en el baile 2019 y esa, en teoría, es Natu González. Pero, ¿ella, cierto, condicionó a que no se muestre y que no aparezca en casting? ¿Ella? Bueno, en el caso... Dentro de su contrato te contesto. En el caso de los famosos, nosotros realmente le hacemos una prueba un poco más privada, ¿verdad? ¿No es...? Ahí está, pues. La prueba no es así, no, va a ser televisada. Castilla enfrazada. Castilla enfrazada. Gracias a Dios, amiga. Vos sabés que, de verdad, tengo muchas preguntas, pero no puedo decir nada. Tiene que bailar mamarre. Quiere decir que si por ahí sacamos una hojita, ya se pierde. Yo leí algo ahí, pero puede ser, ¿por qué dice gente de otros medios? No, hay una descripción ahí que dice, figura de otro medio. Es cierto. Pero, claro, o sea, vienen, vienen personas, vienen noteras de otros medios. El abogado del amor. Es muy amplio, entonces, Castilla y por sobre todo, recibiendo a toda la gente que quiera participar del mejor programa de la televisión paraguaya. ¿De otro país también? ¿De otro país también? Sí, 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 hay argentinos. No, mira, Gina, Gina, Argentina. Bueno, una locura. Bueno. Profe, muchas gracias por tu tiempo. Te devolvamos en serio y me decís, déjanosla un ratito, profe. Si quieren que el viernes hagamos nuestra preselección, tenemos que llevarlo. Bueno. A ver, otro trabeo, ¿cómo es lo de los, de los preselecciones? Sí, pero ya es direccionado. Bueno, que siga pasando bien tu día. Un saludo a Carlos Gómez, ¿qué se pasó? Al mediodía me contaron. Sí, sí, sí. ¿Se la ha direccionado? ¿Cómo? ¿Se la ha direccionado? ¿Hay poco direccionado? ¿Qué es eso? No, o sea, ya, ya, es a las personas que le llamamos. Nosotros ya hicimos llamados. En el colador ya. Exactamente. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, permiso, permiso, permiso. Yo solamente quiero bailar.